¡Suscríbete al canal! 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 Bonanza, es de esa época Esa se salió en el 4, esa se la vi De hecho cuando se murió Green, no, cuando se murió el de Camino al Cerro Se acabaron las épocas de Bonanza John Landon, Michael Landon Fue el último güey de esa serie que se murió Porque Green, el que salía de papá de Bonanza Era la voz oficial, era el Morgan Freeman antes de Morgan Freeman Pero el papá, casi más que todos los hijos Se murió él y después Michael Landon Nada más Porque él le hacía todas las voces de todos los documentales de National Geographic Él era la voz oficial del Reino Salvaje Y lo más curioso, la misma voz que lo traducía en Bonanza Era la que se ponía en las audiencias en español Pero era para que la gente dijera Ay, vamos a verlo porque es el mismo güey Mira, tiene la misma voz, entonces sí es la suya No, idiotas No me acuerdo qué actor me dijo mi papá Creo que Cary Grant o uno de estos que vino de Hollywood Y de repente, o Humphrey, no me acuerdo, neta Y llegó y oyó la versión doblada en español Y cuando le dijeron Güey, ¿cómo ves tu doblaje? Y dice, no, ya quisiera yo tener esa voz, cabrón Era como cuando los doblaba a este, el de Bacardi Que le pusieron a la voz de Claudio Brook Sí, no manches Güey, es este cabrón, el argentino este Sí, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero Ya que a quién le importa Pero Todas las chavas de esa época, güey Pero era también, porque era la cuestión del güey que se llamaba Si no es de traje, no se puede No es de traje convertible, güey Y a tu fachoso amigo, el de la mascarita azul, también me lo pones de traje Sí, me vale madre, nunca se pone traje Que se la ponga por esta película, güey ¿Por qué? Porque vamos a Guanajuato Pero te digo, eso es Y es lo que, mi problema con Capitán Marvel Es que le doblan la voz No Es que, puede caer en que es copia de No la he visto, no la voy a prejuzgar Puede caer en copia rara De Wonder Woman O Sería lo peor O puede ser una justificación bien mal hecha, bien chafa Para tener su personaje femenino Con eso de que la primera con escritora, dibujante, fotógrafa Todo el equipo son mujeres Menos los güeyes que importan O sea, los villanos, son los hombres Güey, ¿qué? ¿Y dónde son los héroes? En Wonder Woman, la bola de rufianes Porque hay héroes, no Un ratero, un mentiroso, un embustero Un mafesino Un traficante ¿Cómo se llama? Esos son los güeyes Que son los protagonistas de la película Ramón, la bola de rufianes Menos los güeyes ¿Qué pasa? Gracias.